¡Diálogo, diálogo urgente! ¡Diálogo, diálogo, diálogo! ¡Diálogo, diálogo, diálogo, diálogo! ¡Diálogo, diálogo, diálogo, diálogo! en términos generales tenemos que hacer la historia de que desde el 1979 para acá se analizaban los edificios después de cuatro niveles sísmicamente no había ningún edificio menos de cuatro niveles que se diseñaba con elementos resistentes después del terremoto de haití del 2010 entonces se crea un amplio un amplio equipo con los más connotados ingenieros estructuralistas y muy resistentes de aquí podemos decir a todos los reyes reginales garcía luis abó rubén martínez el mismo rey madera todas las malas entidades yo en ese momento era su director ejecutivo del indri y era parte de eso y firmante del de ese de ese elemento hay un código siglos resistente entonces en el 2011 ya partir de ahí se exige a los constructores el estudio de suelo es obligatorio que para usted edificar tiene que tener primero el estudio de suelo porque antes ustedes no sabía alguien le decía bueno esa tiene una resistencia 2 la capacidad pero a partir de ahora usted tiene que tener estudios de suelo por ende todas las construcciones después del 2011 están preparadas para un sismo y todas las construcciones también después de cuatro niveles los multipisos desde el 79 para acá que tiene sismo resistente también están preparados para eso lo que la gente no puede pretender por ejemplo que que un sismo la estructura se hace con un movimiento si no tiene el movimiento del sismo porque el sismo es un movimiento horizontal básicamente horizontal entonces si no tiene el movimiento del sismo esa estructura si es rígida o sea si es rígida entonces rompe porque sucede el método del pándulo simple se mueve yo el miércoles cuando sentí que la casa se movía y bueno estaba preparada y yo no o sea eso no le generó preocupación no no porque yo al al tener el movimiento yo entendí que ya eso estaba preparado para eso entonces pero el gran problema de este país son las obras ilegales yo he visto torres de hasta 10 niveles sin parqueos lo que indica que no hay ningún permiso entonces aquí hay una desidia de las autoridades en que cualquiera construye cualquiera construye en cualquier sector a la vista de todo y no lo y no lo y no lo para en los maestros lo que dice no hay que tener cierto grupo pero no para entonces aquí hay que paralizar todas esas obras pero no está alarmando a la población de que va a producir es una catástrofe que va a producir o sea porque todo el mundo conoce que el país vive en una zona de vulnerabilidad por las fallas que hay falla tectónica que tiene por ejemplo aquí nosotros tenemos la placa del caribe que vive en contacto un movimiento con la placa norteamericana y esos movimientos lo que produce y básicamente en la zona del norte y noroeste que tenemos la la falla septentrional y la falla camón pero eso no quiere dejar de dicho que ya viene eso es impredecible o sea que lo que a usted le generó tranquilidad fue lo que quizás a mí me generó preocupación ese tambaleo el miércoles en su edificio en su casa a usted le generó tranquilidad porque estaba preparado eso porque por ejemplo yo vi una escuela que la han presentado mucho con unos agretamientos pronunciados de acuerdo a los a las personas como diríamos no pero ahí el problema como fue por ejemplo si yo tengo un edificio muy largo las normas me dicen que yo tengo que poner juntas de expansión lo que la gente también llama juntas frías que ahora se está poniendo con un fondo en el centro porque los ingenieros hay muchos que por novatada pañetan eso entonces ese ingeniero pañetó eso lo que tiene que hacer era contar el pañete mismo y que la junta se conozca pero no era de preocupación no no al contrario ese edificio demostró que funcionó para lo que fue diseñado el movimiento lo hizo el movimiento ese movimiento es que hace esa agritamiento así pero yo vi ya que los padres no pueden mandar estudios al colegio al contrario ese ese está más segura que la que no recibió que funcionó para lo que fue diseñado ahora si no hubiera tenido pañete no se ve nada mire pero usted ya para pasar con mi compañero el mundo que lo está observando él muy bien cuando usted habla de que aquí el gran problema es la construcción de obras de manera ilegal y que hay que hacer para detener eso bueno mira hay un problema grave incluso yo y una senadora en una entrevista que sí porque ahora con la ley de ordenamiento territorial con luces de suelo amiga pero usted se le metió en la cabeza de luces de suelo es otra cosa es otra cosa porque ahora mismo se está construyendo en panamá el metro la segunda la tercera línea de metro por debajo del canal panamá yo fui de pared a londres por el bajo del océano tú poco en un pantano una de las que se tiene más importantes y más hoy a que yo he transitado en panamá que se va a la isla cinco kilómetros en el mar en el medio del mar o de breve la isla carretera tú poco en un pantano los ríos tú lo construyes y que lo que haces tú inca los pilotos no se trata de eso de lo que se trata es que los ayuntamientos que tienen la prerrogativa del de dar el permiso de suelo cada vez que van a una obra se queda en el permiso de suelo si tú no tienes permiso de suelo te multan cinco veces más de lo que tú debiste pagar eso y tiene la facilidad de que ellos tienen juzgado entonces los ayuntamientos el que no sabe de eso va con un sello de él de los de las alcaldías y pasa pero lo que se analiza es el diseño estructural si no está con diseño estructural que ahora ya no es obra pública que con la ley 160 guión 21 en el artículo 5 de esa ley se crea el ministerio de vivienda hábitat y edificaciones no como yo pone mi bueno no es habitable entonces ahí ya yo sólo que tenga porque el departamento que había para canalización de plano pasó todo para ella parece ellos son que tienen que ver con eso que tiene que hacer mi vez usar los espectadores porque muchas veces para buscar un inspector tienen que buscarlo porque estaba aquí 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 lo que hay que decir es que hay constructores que deben firmar la tarjeta yo hago torre en los últimos días se han hecho tres torres pero usted tiene que tener una tarjeta que te dé el permiso ya para la excavación perfecto ya acabaste por ejemplo el mundo usted va a hacer una casa la disposición de la zapata dice convencional 60 de ancho o un metro de altura la disposición del acero entonces hay una hay un supervisor que tiene que ver que el diseño de esa zapata tanto de la excavación de la volumetría está acorde y la disposición del acero una tarjeta para el vaciado de eso en los hormigones a que llega la resistencia hacerlo las pruebas otra tarjeta cada vez que tuvo vaciar otra tarjeta pero aquí hay verdugos que que han vivido de eso que te la firman toda junta las entidades tienen que tener la responsabilidad de eso porque no no basta que tú tengas permiso también si hay una fiscalización real si hay una supervisión de los proyectos hay que revisar los proyectos entonces aquí a quien le toca esa parte ahora se le toca al ministerio de vivienda al nivel como al nivel no me ve no me ve porque ellos tienen que poner habita que no lo pone la h en la sigla violando la ley porque la ley te dice la ley te da hasta con una letra no no es que si la ley te pone una sigla tú no puedes variarla de acuerdo no puede variar los pero este país se vería todo me debe lo de lo de lo de la vega el mundo está acumulando de la vega en la vega en el 19 ocurrió un fuego bastante bastante fuerte diría yo entonces entonces cuando produce un fuego de tal manera usted ve que usted dijo ahorita que ya sea frío pues los edificios también tan frío todo esto tienen agua así como te lo ve tiene agua por eso es que en muchos países se construyen o sea usted construye una cisterna y la y le pone el pañete por entonces impenibilizante para que no pase nada y antes se construía con un muro de ladrillo para que no pasara ni el frío ni el calor pero en el hormigón pasa entonces cuando se produjo ese fuego toda el agua que tenía el hormigón se va ya los agregados están dispersos pero no pero no obstante eso la disposición del acero que tenía eso con las varillas como la gente dice el acero no está preparado para el fuego el acero es lo más débil con el fuego el acero lo más débil con el fuego los grandes edificios metálico se usa un producto que se llama fireproofing para evitar que el fuego le afecte directamente entonces ya ese acero estaba debilitado ese acero ya no está funcionando a la a la flexión tanto así que si usted va a diseñar una losa y el espesor es bastante grande usted tiene que hacer un chequeo a la deflexión de tal manera que con la cantidad de acero que usted tenga el espesor baje para la deflexión para que no ofrece entonces ya ese acero no estaba funcionando de tal manera otro caso que se dice pero básicamente cuando la estructura colapsa desde arriba no hay forma que sabe que no que se va a caer el techo del cuarto si se cayó el de arriba todo eso porque eso es un andamiaje es una continuidad de un amarre perfecto pero aparte de eso también se ha dicho de que estaban remodelando las ventanas ampliando de la ventana pero ojo hay ventanas por ejemplo que ustedes tienen ustedes ustedes tienen este hueco de ventana está el muro que está aquí mocheta como la gente llama y aquí pero hay un dintel pero ese dintel lo que pasa de eso y ahí es 20 centímetros ese dintel está ahí que la gente puede llamar una una vista pero ese dintel que está ahí está soportando toda la carga que ella cuando yo a ese dintel lo corto aquí y me queda ahí en el aire ya el dintel no tiene capacidad de caler cuando hizo así se va todo adelante yo hay algo usted dijo que yo quiero que te lo explique me quedé como como los ingenieros no entiendo cómo es que usted me dice que hay construcciones de hasta 10 plantas sin la metodología científica digamos un estructuralista que diseñe eso sin los permisos y la fiscalización adecuada y yo voy a pensar que no hay un terrible riesgo de que si hay un movimiento del único importante eso no va a colapsar bueno fíjate aquí mismo cerca en el en el que ella una área principal ahí hay uno que tiene eso este nivel y ahí lo que lo constituye fue un maestro los maestros conductores son magos ellos entienden que primero no no conoce tiene pregunta un maestro conductor cuál es la disposición como actúa un pórtico no te sabe decir por ejemplo la unión de vía columna tú tiene una columna y tiene la vía y tú tienes el acero que te cae ahí pero tú al diseñarlo tú lo diseña en el eje x y pero cuando tú tiene un pórtico ya ya entra el movimiento entonces hay que calcularlo en el eje x y y z la gente te da el movimiento que te funciona movimiento que si yo tengo esa esa columna y esa vía ustedes se dan cuenta que hay un gancho que entra de un cuarto de la columna y pasa un cuarto ya y los estribos que son los que van pegaditos los ganchos se diseñan de tal manera que van pegaditos es un diseño entonces eso te evita de que es muy 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 movimiento esa esa es un movimiento cuando tú no más tiene vía columna hace así eso se zafa y hay mismo que entonces ellos no conocen de eso hay muchos cosas empíricos pero al que tú le dice a una gente por ejemplo yo estoy diseñando un edificio de cuatro niveles que voy a hacer en la vega con liderando pronto y ese diseño me sale a mí en más de un millón y medio peso con el diseño sanitario el diseño eléctrico el diseño arquitectónico estructural una cosa cuando tú le dices aún aún a una persona de esto que va a construir cuando ya tú tienes un millón y medio abajo y el permiso que de que para sacar los de cuerdas dos millones con dos millones de yo arriba pero lo polvo es solo pobre que la autoridad de no hacer nada y decir que lo va a ver le da su cada vez que va a dar sus 500 pesos y hace el permiso de ellos bueno entonces usted me dice en otras palabras que hay una cantidad x importante de edificios de apartamentos que según movimiento van a caer todos los edificios que tienen el permiso o sea que tiene su licencia de construcción no tienen problemas pero todos 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 los edificios que no es que no están diseñados y firmados por un ingeniero estructuralista hay problemas hay problemas qué cantidad eso este país más del 60 por ciento que están así mire una pregunta el año pasado de acuerdo al banco central al sector cuando eso no fue bien de 0.2 por ciento menos algo así y este año entonces para compensar eso a través del banco central se liberaron más de 21 millones de pesos para el sector conducción como usted ve esto bueno mira el año pasado fue el año de la españa bomba desde todo el control y no lo digo yo lo dice la la lo dice el banco central el banco central a finales del diciembre el 30 de diciembre exactamente o el 26 de diciembre del 2022 había presentado un crecimiento de 13.4 por ciento del payback y de ese crecimiento el segundo de mayor aporte fue la construcción con un 23.4 oye bien 23.4 en el 22 23.4 y ahora mismo en el 2022 cierra con un por ciento de 0.6 por ciento por lo que los americanos es 0.6 por ciento o sea creció 0.6 por ciento no creció 0.6 por ciento no 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 descendió 23 punto 6.6 por ciento porque tú tenía 23.4 entonces tú descendiste 22.9 básicamente de ahí es que entonces la junta monetaria a finales del año pasado ellos mismos son los que dicen que elementos alternos convulsos presentaron 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 problemas y que ha bajado descendidos ellos mismos y por eso tienen el encaje legal pero qué pasó en octubre del 2031 el 31 de octubre del 21 el otro era ministro de economía planificación y desarrollo el economista se hará acto se jactaba de decir que ese crecimiento de 12.4 por ciento estaba basado en en el aporte del sector privado en un 95 por ciento y que el sector público había aportado un 5 por ciento claro el sector público tú lo frena desde donde tú estabas era ministro un equívoco garrafal incluso una persona que entró con una mente de del enfoque keynesiano y de una vez en el cargo se la cabeza se le puso como media rara y se metió en el enfoque monetarista de Milton Friedman que era un neoliberal austral audiencia entonces ahí en un programa él dijo que se había invertido al 31 de octubre el 35 por ciento de la inversión pública para la construcción ah claro así el sector privado si hay facilidad crece pero cuando el sector privado tiene contrañamiento se paraliza total me explico la tasa de monetaria en noviembre del 2021 estaba en 2.5 por ciento a noviembre del 2022 estaba 8.5 por ciento lo que significa que había subido 600 puntos el sector construcción y el dinero del encaje legal que se había prestado a un 8 subió a un 13 por ciento entonces a restringir parece que ellos ahora vienen con el cliché que del 2017 entró en el encaje legal viene lo que pasa es que hay que buscar dinero donde sea para que se dio al ver aviso ayer lo dice si es si los países no no se construye pero que al ver eso también tiene un problema que se reúne con un grupo que representan de que los constructores no nos acopró vía ese grupo representa no más de un 30 por ciento aquí hay muchos conductores independientes yo no perteneco ni a la cámara de cuentas ni a comprobar ni nada de eso y soy constructor y así hay mucho él tiene que oír gente también que le pueden hacer la pregunta que el país necesita que le pregunte que bueno tú llevar a una gente que te vayan a preguntar lo que tú quieres que te preguntes o después dejar que tú hable la vez que tú quieras él habla cinco horas y ellos medio minuto ingeniero gracias así no se puede llame a mí para yo hablarle lo que hay al ver al viso que se reúne conmigo para que hablemos bueno pues ahí está está el llamado gracias gracias Teodoro Tejada fue presidente del colegio de ingenieros arquitectos y agribensores y fue funcionario en algunas ocasiones también gracias a ustedes por su sintonía y hasta mañana si Dios quiere gracias a ustedes